...tornilla, pan, cositas de plástico, sandalias, hasta que tuvo su propio puesto y de comida. Merendero, pájaro, eso sí era lo suyo. No tengo espacio para tus maltratos, estoy harta de recoger hasta el último trapo. Yo sé lo que es bueno, yo sé lo que sobra, cuidarme, quererme, luchar con mis compas. Tengo ganas de luchar en mis propios brazos, quiero dormir. Ahí llegaba con el agua recién amanecida, de cada día, a la ciudad de Indio donde quedaba el mercado. Bajaba con los hipotes, ya todos grandes, expertos en tomar buces y en ayudar a su mamá. Patti, la que era la más chiquita, ya estaba en tercer curso. El tiempo había pasado, ella se había hecho mayor y la ciudad había cambiado. Pero el merendero, Patti, tenía muchos clientes, porque la comida era buenísima y la anfitriona, más. Ella se había cerrado al amor por miedo al sufrimiento, claro. Pero se le salía la dulzura en una sopa de mondón y en los caldos de gallina que eran su especialidad. ¡Ay! ¡Qué locura un buen caldo de gallina, mi hija! Todo. Eso digo. Y allí, frente a ese caldo, a ese plato de losa china remozante de sopa caliente, lloré por todo, una vez más. Y me dejé curar por ella. Para entonces, mi vida social se había desfigurado. Yo solo me encontraba con mis amigas en las asambleas y en la gaseada de las movilizaciones. Muchas se fueron para siempre. Y a ella, a perdí de vista. Pero un día pasé por el mercado y la necesidad de tomarme un caldo de gallina que me calmara el dolor y la rabia que me sentía, me hicieron buscarla. El merendero estaba cerrado. Y allá, vi un caldadote en la puerta. ¿Y la doñita dónde está? ¿Qué se hizo? No sé. Como que no sabe. Esa doña. Amante en la cabeza. Claro. Ajá. ¿Y entonces? Allá es un papel. Sí, vale. Hoy no abrimos. Nos fuimos a la resistencia. ¿Qué les digo? Loca. Loca, loca. Ella vino de lejos. Ella es la resistencia. Y ella merece el nombre de su madre. O no. Somos trabajadoras, somos trabajadoras, no somos tus servidoras, ni gata, ni nacha, ni tu muchacha. Somos trabajadoras, somos trabajadoras, no somos tus servidoras, ni gata, ni nacha, ni tu muchacha. Hoy, Honduras, junio del 2009, el cardenal Rodríguez Maraviana sataniza la lucha del pueblo hondureño en resistencia y con ello bendice el golpe de Estado. En la calle, los católicos, las evangélicas, los ateos, las mormonas, los espíritus ancestrales del pueblo galífona y del pueblo lenca, todos juntos. No hubo una sola iglesia que nos contuviera a todos, ni un solo culto. Ahí, la fe estaba puesta en la comunidad del pueblo hondureño en resistencia, que luchaba por la justicia y contra los golpistas. Aquel 29 de junio del 2009, el sol era despiadado, como la furia de la gente que se juntó en los parques centrales. Cientos de personas se iban sumando en un plantón que se extendía en comunidades, en ciudades, en toda Honduras. Ahí la gente, con sus camisetas de organizaciones populares, que hasta de la cuarta urna, traían niñas, niños, abuelitas, supecinas. ¿Cómo era posible que nos hicieran algo como esto? ¿Cómo se atrevían una vez más a arrebatarnos tan poco? Ellos, que tienen tantos cabrones. ¿A quién se le podía haber ocurrido algo tan terrible como esto? Yo no sé ustedes, pero para mí que seguramente a los gringos. Pero ese día, ese día el sol era terrible y en medio de aquel bullicio vi a una mujer que salía de un taxi blanco. Caminaba lentamente y sin ninguna prisa abrió su sombrilla rosada. Era una mujer negra, de rostro sin años, y entre sus manos traía una biblia infundada en piel. A ese espacio, a un tierra de nadie, círculo de posible disputa, llegó esta mujer negra de sombrilla rosada. Miró el sitio, ubicó su lugar, cerró la sombrilla, miró al cielo, abrió la biblia. Como hace, quien sabe, precisamente...